Hola a todos, mi nombre es Mary Joana Mesa, soy estudiante de diseño de modas, voy en octavo semestre y para mí estar en esta pasarela de Ecos de Colombia es una experiencia gratificante y muy inspiradora gracias al Poli por permitirnos como estudiantes tener este tipo de oportunidades que nos acercan a lo que es la industria de la moda en el exterior y nos preparan para todo eso.